Hey nephew, roll a blunt real quick, yep so I wrote that right niño que va a prender la mamalona Prendela, no, no, no me gusta jugar porque me pongo muy loco Chiquea, tengo que, aunque los juegos no me gustan, los videojuegos Porque si nos vamos a jugar entre los dos, vas a perder, vamos a perder los dos, no conviene Un churro de mota me voy a rolar, un churro de mota me voy a fumarme Para destresarme Dos besos que te di, te hicieron mía, te hice el amor ese mismo día Te recordaste A tu mundo oscuro yo le traje los zapatitos blancos, zapatito azul No quise jugarte Si chiquilla Si te hago el amor que no te de pena Que no te de pena Soy un león y tu eres mi cena Que vas a ser mi cena Te enamoraste Te enamoraste Zapatito blanco, zapatito azul En el juego que jugué, te enamoraste Zapatito blanco, zapatito azul Zapatito blanco, zapatito azul En el juego que jugamos, tú me enamoraste En el juego que jugamos, tú me enamoraste Zapatito blanco, zapatito azul Un churro de mota me voy a rolar, un churro de mota me voy a fumarme So Para destresarme Para destresarme Yeah Dos besos que te di te hicieron mía Te hice el amor ese mismo día Ese mismo día Te recordaste Ahora you remember A tu mundo oscuro yo le traje los zapatito blanco, zapatito azul, no quise jugarte. Si te hago el amor que no te de pena, soy un león y tu eres mi cena. Te enamoraste, zapatito blanco, zapatito azul, en el juego que jugué te enamoraste. Zapatito blanco, zapatito azul, en el juego que jugamos tú me enamoraste. Zapatito blanco, zapatito azul, the little white shoe and the little blue shoe. You see why I don't like playing games, me dije que no me gustaban los juegos. Porque se pierden ambos lados, zapatito blanco, zapatito azul. Si no es la vida chiquita, pero pa' delante mami. ¡Gracias por ver el video!